Cuando alguien te mira, lo que quiere es verte a ti, no un montón de reflejos. Por eso nuestras gafas siempre incorporan Best Light, el cristal antirreflejante exclusivo de Multiópticas. Si aún no conoces la transparencia absoluta, ahora puedes disfrutar de Best Light en Unasmo. Y todo por 67 euros. Solo en Multiópticas. Multiópticas Traverso. Nos podrás encontrar en la línea en calle Doctor Villar 21, en San Roque en calle General Laci 5, en Pueblo Nuevo de Guadiaro en Plaza Nueva 6 y en Algeciras en Capitán Ontañón sin número.